Nueva York. Millones de televidentes de Estados Unidos vieron ayer el estreno de un polémico documental que llamó la atención días atrás por la promesa de que un investigador se dejaría comer por una anaconda. Sin embargo, un vídeo que cada vez gana más popularidad en YouTube demuestra que las cosas no salieron como lo planearon. El conservacionista Paul Rossoli, de 27 años, pretendía concientizar a las personas sobre la deforestación de la Amazonía dejándose tragar por una anaconda de casi 8 metros de largo y 200 kilogramos de peso. Así, tal como muestra el vídeo de YouTube, Rossoli usaba un traje especial que le cubría todo el cuerpo y contaba con un sistema de respiración especial.